Hola, hola amigos, bienvenidos al canal del paparazzi de los pastores con el programa El Pensador, el pensar no es un delito, ya lo sabemos, ya se los he dicho muchas veces. Bueno, mire, ahora quiero empezar un programa, la verdad, voy a tener que dar la cuarta parte del testimonio de mi madre para el señor Andy, porque es que es necesario, se me están quedando todavía unas cosas que son necesarias. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, permítame un segundito, me voy a acomodar aquí un poquito. Ok, déjenme me acomodo, por favor, y empezamos. Bueno, mire, yo les he hablado ya, la primera parte, la segunda la anulé y brengué la tercera, porque la segunda se me habían quedado muchas cosas, pero ahora hay una parte muy necesaria también, que va a concluir el mensaje a este señor y a esta familia. Mira, yo les hablé que tenía tres hermanas, yo les hablé como mi hermana mayor no se llevaba con mi madre y a la hora de morir mi hermana terminó gritando, eras mi héroe, por favor, llévame contigo. Hasta ahí me había quedado, también les hablaba en el testimonio de número tres, como mi hermana menor readoró a mi madre, aunque mi madre había cargado a mi hermana menor en su vientre consumiendo cocaína a los nueve meses de embarazo. Pero no les he hablado de la de en medio, y aquí sí creo que va a estar el mensaje más importante. Miren, mi hermana de en medio tiene un modo bien bonito, bien pasiva ella, es bien tranquila, pero es la única que mi padrastro se la llevó y la partó a mi mamá. Miren, aquí está el mensaje, aquí está el mensaje, se la llevó y mi hermana de en medio nunca le interesó ver mucho a mi mamá, nunca. Yo le dije a mi mamá antes de morir, yo le dije yo no la voy a dejar entrar cuando usted esté muriendo o al funeral. Sin embargo, mi padrastro tan lindo él, que él llegó y me dijo no te metas, esto es de entre madre e hija. Que ellas hablen, lo que tengan que hablar, abrazarse y despedirse. Entonces fue donde yo me aparté, le hice caso. Oigan qué mensaje más interesantísimo para esto, se me había quedado esto. Aquí hay dos mensajes en uno. Número uno, ¿por qué mi hermana mediana no se interesó en ver a mi mamá? Toda la vida era raro que la mirara. ¿Por qué? Oiganme bien, señor Andy, porque pudo más y afectó más que mi padrastro se la alejara, que es lo que usted está haciendo con estos niños. Que aún el mismo daño que hizo mi mamá, que tanto nos fregó la vida. Exponiéndonos a mi hermana menor con la cocaína y a los dos mayores. Mi hermana menor readoraba a mi madre, era su adoración. Pero lo que afectó, no fue ni siquiera lo que hizo mi mamá. Lo que afectó fue que mi padrastro a mi hermana de en medio, sí la apartó. O sea, el no haber compartido con ella, ella tomó dos cosas negativas. Una, hizo de que mi madre, de que ella no le tomara cariño. No le hacía falta, que es lo que usted está haciendo con estos niños. Y número dos, de que pues ella no se acostumbró a crecer al lado de ella. Eso sí afectó, fíjese. Y para el resto de la vida, porque hasta el final de la muerte de mi mamá, hasta entonces llegó. Ella miraba a mi mamá una vez cada cinco años, era muy poco. La miraba cinco minutos y adiós. Se da cuenta, se da cuenta, don Andy, el gran daño, que ya lo hizo. Ya lo hizo y ya lo hizo. Ya hizo el daño. Los otros tres muchachos ya están mayor de edad y no buscan a su madre. Por lo que usted ha hecho, don Andy. La última muchacha tiene 15 años. Esto que usted ha hecho, se lo va a reclamar Dios. Y yo tengo ganas de hasta hacer una oración, fíjese aquí en vivo, y unirme con el resto. A pedirle a Dios que intervenga, por las buenas o por las malas. Y que intervenga y se meta. O a darle una reprensión a usted, señor Andy. O antes de la reprensión que le hablan de su corazón. Es que no me vengan de que la hermana Jania ha expuesto peor a sus hijos que mi madre. Mi madre sí que nos... Ese sí es caso malo, mire. Y aún así, sus hijos la llamamos al final, nuestro héroe. Porque mi hermana Mediana llegó y la quiso ver. Se perdonaron, se abrazaron. Y ella esperó el último suspiro. Los cuatro estábamos ahí presentes. Pero... Mi hermana Mediana se perdió una vida entera. No la disfrutó. Por culpa de mi padrastro que se la alejó. Porque mi mamá luchó, mi hermana, y no la podía ganar. No la podía ganar. No la pudo ganar. Mi madre la ganó un poco. ¿Sabe cómo? Con mucha astucia. Tentó con dinero a mi padrastro. Y mi padrastro prácticamente vendió a su hija. Porque aceptó. Él no aceptaba. Pero cuando vio el dinero, la soltó un poco. Y ahí fue donde mi madre se acercó un poco. Así de que el daño que usted, señor Andy, ya hizo, la verdad que... Esto va a traer una consecuencia para el resto de la vida. Yo a estos muchachos los invito si llegan a oír este video. Por favor. Dejen todo a un lado. Lo que le señalen a la hermana Jania. Que es bien enojada o destrampada. Algo así creo que le señalan. Eso no es nada, hombre. Miren lo que mi mamá nos hizo. Hay muchas cosas que no les he contado. Una vez... Me recuerdo que como mi mamá andaba con la abuela de sus amigas. Estaba yo dormido. Y una de ellas también a mí me llegó toda... Me toqueteó todo. Pero solo me agarró todo. Pero yo estaba... Ahí sí estaba yo como de 15 años. Estaba ya más grande. Dormido. Y yo sentí bien feo. Sentí bien feo eso. Y... Y no sé que tantas cosas... Que se me olvidan a cada rato. Así que yo... Este video no lo voy a alargar mucho. Llegó apenas 9 minutos en el aire. Porque el mensaje está bien claro y directo. Ya lo... Ya he hablado mucho en los otros videos. Usted señor Andy... Está haciendo un gran daño. Aquí no se ha roto la ley. Aquí no hay ningún tipo de restricción. Aquí no hay ningún tipo de violación de nada. Jania le dio... Le firmó los niños a usted. Porque en ese momento de su vida... Parecía ser... Que era conveniente que tuviera la custodia de los abuelos. Los abuelos a veces agarran los hijos. Y creo yo que ella lo firmó con la intención de que... Pudieran... Ir a la escuela mejor. Las vacunas. Pero eso no quiere decir que no se les dé visita. Aún los divorcios. El que toma la custodia de los hijos. El otro tiene visita.